El Ministerio del Interior se dispone a incorporar tres helicópteros para reforzar los patrullajes, incluso los nocturnos, al tener una de esas aeronaves, tecnología infrarroja y capacidad para detectar diferencias de temperaturas que facilitan saber desde el aire dónde se esconden los delincuentes. La información aportó al diario La República el subsecretario del Interior, Jorge Vásquez, quien acotó que la compra de los helicópteros, prevista para antes de fin de año, se incorporará en la ley de presupuesto que analiza el Poder Ejecutivo. Jorge Vásquez dijo que se prevé capacitar a policías para pilotear el helicóptero. Hemos visto cómo funciona este sistema en Estados Unidos. Hay que lograr que el delincuente sepa que es mejor no hacerlo porque lo van a capturar, agregó.